Y esto nos dice así Se llama el tema mi credo Eres mi credo Eres mi religión Y si saludos para su esposo el chabuelo No manches güey Bueno, ahí está Para Anita García, ahí está Apachurro Apachurro y apachurro Apachurro señores Ya nos vamos, buenas tardes No, no es cierto Regreso, como chingas Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me frecuentemente Sale Ganso, ahorita que regresa te la pongo Le sigues agachando la mirada Como chingas Ahorita le digo a mi amigo que te la ponga Ahorita vengo para ayudarle Como no, no se preocupen No hay pex en el ejido Ándele pinche ganso Ahorita te la pongo Sigues agachando la mirada O alguna otra güey Ya como que la quemamos mucho ¿No? Ahí va Mi credo Eres mi credo Soy el mismo Ya llegó el DJ papi Tampoco soy muy papi Wey Con todo y su biblia en las manos Ándele pinche padrecito El DJ papi Siempre voy de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Abrázame fuerte Mi trevo de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Ahí está para el mil amores Es parte de Genia 22 El mil amores ¿Quién es Genia? Dígame quién es el mil amores Dígamelo aquí nomás en un privadito Me cae que no se lo digo a nadie Genia 22 please Dígame quién es el mil amores Aquí en el privadito Me cae que no se lo digo a nadie Se lo juro Genia 22 Por donde vayas iré Yo contigo estaré Como una venta en los ojos Lo que decidas también Amor sincero Amor sincero Amor tan bueno Tú eres mi suerte Mi credo Por donde vayas iré En mi vida confiaré Como una venta en los ojos Pues díceselo wey Díceselo coloso y original Manda saludar bien bonito El coloso Y original Este ballena Dice que te ama wey De lo que uno se entera Mi cara Ahí va Desde Venezuela Llegó mi amigo El Alex Puebla Alex Puebla Los Ángeles California Alex Puebla Ahí va DJ Papi Como una venta en los ojos Lo que decidas también Tú serás para mí Yo seré para ti Tú eres mi suerte Hasta el fin del mundo Tú eres mi suerte Hasta el fin del mundo Tú eres mi credo Bueno mis amigos nuestros Pues yo me retiro De con ustedes Este Nada más déjenme Le pongo aquí Ay Dios mío Bueno ok Le dejamos un fondito musical A mi amigo Yo regreso en un ratito Nos vemos ok Ok